Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No les voy a hacer ni cracks ni hijos porque esto probablemente lo vea más gente, no solamente la gente que me sigue, sino gente que también está interesada de ver lo que está pasando acá en Chile con distintos temas. Voy a seguir grabando videos de esta forma y mostrando cosas y bueno, voy a ir tratando de dar mi opinión al respecto de lo que está pasando con respecto al toque que queda prácticamente en Chile y a lo que viene a ser la ley de emergencia que se decretó en Chile durante 15 días. Y mostrando algunos videos de Facebook de lo que está sucediendo porque creo que la prensa en realidad miente mucho al respecto de lo que se está diciendo. Así que es más que todo esa información, luego ya más adelante comentaré qué opino yo al respecto de... Más que todo es eso, así que vamos a ver el primer video que he sacado el video en... Si no me equivoco, esto es Plaza Italia, donde se está reuniendo gente junto al metro Baquerano, para la gente que no... Tal vez hay gente que no sabe, pero... Vamos a ver si es que lo puedo... Les comento, para la gente que no sabe, hoy día igual habían decretado paro nacional, así que por ende hoy día es un día muy caótico en realidad. Con respecto a lo que es transitar, yo hoy día no salí a trabajar porque realmente creo que es muy peligroso y está quedando realmente de la cagada. Ven, vamos a subir al puente para que ustedes puedan conocer un poco el entorno en el que estamos, donde las personas se resguardan. Esto es un poco lo que está sucediendo. Ahora, no me voy a centrar solamente en la noticia que muestra Mega, ok, el resto son cosas de mi Facebook, claro, que ni les voy a dar comentarios. Pero por ejemplo acá vemos... Aquí pueden ver como que como la policía se organiza con gente que está con policías de civil que se hacen pasar por manifestantes porque son de civil y se organizan para dejar la cagada en el país, ok, en general. Y esto no lo están mostrando en las noticias, por eso es que no quiero oírme tanto lo que muestran las noticias porque eso lo puede ver cualquiera. Ahora, en Facebook también hay mucha información que se está mostrando o dando vueltas que me gustaría mostrar para que ustedes vean que no todo lo que dice la prensa es cierto, ok. ¿Por qué tenemos un policía de civil hablando con la policía ahí y haciendo caos? No, por favor, ¿puede dirigirse a la zona de seguridad? No estoy haciendo ninguna cuestión ilegal. No, pero usted se está... Esto, eh, miren. ¿La zona de seguridad es lo que está de ahí para allá? Son cinco metros, pasamos de esto. Cinco metros, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Estoy bien ahí? ¿Ah? ¿Estoy bien ahí? ¿Otro pasito más? ¿Puede llegar ante la esquina, por favor? No, usted está abusando. El estado de excepción constitucional no me impide a mí circular libremente con las calles. Usted no tiene ningún derecho a impedírmelo. Ninguno. El estado de excepción constitucional no permite a nosotros restringir la locomoción y también el control de la reunión de la gente. Así que, por favor... Yo no estoy reunido con nadie. Estoy solito. Yo no estoy diciendo a usted... Atrás. No estoy... No estoy... Faltando ninguna norma. Usted está abusando de... Está abusando de la condición... Está abusando de la condición que le ha otorgado el estado de excepción constitucional. Está abusando. Y eso no puede hacerlo. Es el mismo abuso que cometieron el otro día cuando... Patearon a civiles. Es el mismo abuso. No tiene derecho a hacer esto. Manténgase ahí. Yo no lo estoy insultando. No lo estoy agrediendo. Estoy haciendo ejercicio de mi derecho constitucional a estar en esta calle de Valparaíso. Y usted no tiene ningún derecho, ningún no, para impedirme. Incluso podrá agredirme. Podrá apuntarme con esa arma que tiene ahí de guerra, absurda, frente a civiles. Podrá intentarlo. Pero aún así, yo seguiré con mi derecho a ejercerlo. Podrán hacerme desaparecer, como lo hicieron en la dictadura. Pero yo seguiré ejerciendo mi derecho. Podrá hacer lo que quiera. Podrá amenazarme. Pero no podrá quitarme mi derecho a hacer lo que me corresponde. ¿Estamos? Creo que su silencio otorga. Yo le digo que usted estando allá, está haciendo que toda esta gente se acerque acá y comprometa la seguridad. No. El que lo está haciendo usted, es usted. El que está provocando esta reacción es usted. Al abusar, al abusar de la autoridad que tiene. Está abusando de la autoridad que tiene y genera esta reacción. No tiene derecho. No tiene derecho. El ejército de Chile, el ejército de Chile tiene que estar al servicio del pueblo. No va a abusar de él. Bueno, ahí vemos un video, obviamente, de cómo abusan del poder. Y cómo intentan abedrentar a la gente, los militares. Obviamente, no es en todos los casos. No quiero que la gente piense que me estoy yendo a un extremo con esto. Pero sí siento que hay casos que no son mostrados en televisión. Y que realmente está quedando la cagada en Chile. Yo ya estoy un poco cansado de esto, en serio. Pero sí es importante saber la verdad. Oye, 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 oye. Oye, 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 cuéntalo. Oye, 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 suéltalo. Oye, oye. ¡Adiós! ¡Adiós! Imagínense en este caso En este caso, no sé qué pasó exactamente Porque no se ve toda la información Pero se ve que a un niño O sea, lo están agrediendo policías Al parecer por Por nada, porque lo tiene Hay un montón de gente que se está metiendo ahí Para poder defenderlo, y me parece absurdo En serio, en vez de estar usando Realmente la fuerza Donde se necesita, en lugares como Más peligrosos, donde están sequeando Donde están robando, donde están haciendo Realmente maldades, donde realmente están abusando De De lo que está pasando en el país La policía se centra en los lugares Donde realmente no está pasando absolutamente nada Y abusa del poder, eso pasa mucho Acá, y eso tal vez no se muestra mucho Pero pasa, pasa ¡Avanza, avanza, avanza! Bueno, me gustaron un besito Y un teniente más ¿Qué hizo lo que le dio? ¡Qué vergüenza! ¡Y un teniente más encima! ¡Qué vergüenza! 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 ¡No! 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 ¡Dejen de jalar! ¡No! ¡Tan duro! ¡Tan duro! ¡Dejen de jalar! ¡Drogadicto! ¡Drogadicto verde! ¡Ladrones! ¡Ladrones con...! Y les dicen que... Claro, eso significa que supuestamente se están drogando. Eh... Miren, yo como les digo, no tengo... No puedo decir que eso sea cierto, pero... Pero tampoco digo que sea mentira. Honestamente no lo sé, pero... Sí me preocupa lo que está pasando bastante. ¡Brutos! Vamos a seguir chequeando aquí. No, este charal... Con el sueldo de nosotros, con el sueldo mío, les pagan a todos ustedes. Con las disposiciones que pago yo. Yo trabajo, loco. Yo trabajo. Soy técnico en construcción. Gracias a mis disposiciones te pagan a vos. Y gracias a mis disposiciones, con mis vos y tu familia. Con mis vos y tu familia. A vos te pagan con mis disposiciones. Ignorante yo. Yo estudié. Yo estudié. Yo estudié. Soy técnico en construcción, compadre. Técnico en construcción. Tengo mi título bien ganado. ¡Bien ganado, culiao! ¡Bien ganado! ¡No como vos! ¡No como vos! ¡No como vos! A ver, ¿qué soy vos? ¿Qué soy vos? ¿Qué estudiaste 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 vos, po? Dime. Pero dime, ven aquí. Educate, pajarón, culiao. Bastardo y la concha de tu madre. Para la única cosa que servís. Para la única cosa que servís. Mira, para estar parado aquí reprimiendo a tu pueblo. Soy un bastardo, concha de tu madre. Gracias a nosotros, comís vos y tu familia, bastardo concha de tu madre. Mientras estás aquí, se lo están vaculeando a tu señora, bastardo culiao. Hijo de la maraca. Soy un hijo de la maraca, vos. Disparame. Ven. Disparame, chuche de tu madre. Disparame. Bueno, ahí, bueno, podemos ver, obviamente, como la gente está muy enojada. Es que, grave lo que usted me está diciendo. Y están, obviamente, amenazando. O sea, no amenazando, pero están dándole la cara a los militares porque realmente la gente está aburrida. Lo filmo porque, oye, no, no, estoy filmando. Usted me dice que no puedo entrar más al Congreso Nacional. No pueden entrar al Congreso. Pero venga, señor, usted fue un senador público. Es que, grave lo que me está diciendo. No, no sé. Era una sesión y esa comisión la pedí. Yo que se creara. Está mintiendo. Usted no puede ingresar. ¿No puede ingresar al Congreso? No, acá no puede ingresar. ¿Por qué no puede ingresar? No, acá no puede ingresar. Oye, no me saque así. Pero mire lo que está haciendo. Filme esto. Filme. No me deja entrar al Congreso. Dice que tengo invitado a entrar al Congreso Nacional. Lo cual es mentira. No quiere dar su identificación. Y déjame que no esté. No, no. No, no, no. ¿Cómo me saca así? No, la diputada. No me importa. ¿Cómo me saca así? A mí me suspendieron en una sesión donde encargaré a Sergio Vitar. Y me negaron no venir a una sesión. Pero que me diga que yo no puedo entrar al Congreso Nacional. Eso es falso. ¿Ya? Eso es falso. El Congreso es de todos. No puede decir eso. Dicen que es el encargado de seguridad. La Cámara de Diputados. Y que yo tengo vetado de ingresos al Congreso. Que no puedo entrar más a la Cámara. Lo cual es mentira. A mí me suspendieron de una sesión después de... Bueno, ahí lo suspendieron. Eso es tan importante, la verdad. Amigos. Eh... Chilenos y chilenas. Compatriotas. Pueblo de Chile. El día de ayer presenté mi renuncia. Ante... El alto mando de la unidad donde yo trabajo. O trabajaba. Donde me desempeñaba. Mi segunda unidad durante los últimos tres años. El motivo de mi renuncia. Vamos a seguir. A ver, veamos quién está. Estupidez, ¿sabe por qué? Es porque uno no puede ser roto. A ver, veamos quién está. Estupidez, ¿sabe por qué? Es porque uno no puede ser roto. Porque ustedes son jueces de fe. Si no quisiera hacerme responsable. ¿Responsable de qué? No, yo no lo atropellé. No, yo no lo atropellé. No, yo no. Oye, no. Porque usted es uniformado. Si yo no quisiera hacerme responsable. Usted no paró. Usted no paró. Usted no paró. Si no paraste, llegaste, saliste nomás. Si fuiste parado, no lo atropellé. ¿Sabís qué daño estáis haciendo con esto, no? Soy un cabro joven, weón. Y tenís cada capacidad de tener todo lo que tú querés. Igual como una persona civil. Y estáis responsable de esto. ¿Has tenido animales alguna vez? Sí, weón. ¿Y lo has esquiviado? ¿Soy capaz de cuidarlos? Sí, weón. ¿Sabés lo que estáis haciendo con esto? Es un daño terrible, weón. Ah, y siendo un subtermiste, weón, tení que ponerte los pantalones como uniformado que soy. Ah, porque recién me acabas de decir. Que estoy poniéndome los pantalones. Por un asunto, weón. ¿De qué? Sencillamente un animalito, weón. ¿Por qué soy uniformado? ¿Por qué andáis con una hueá de furgón? Cabrero, yo no le he dicho eso. No le he dicho eso. No le he dicho eso. ¿Sabés lo que más me molesta, weón? ¿El daño que hay hecho, weón? ¿Sabés cuántos años tiene este perleto aquí en la panadería? Cabrero, cabrero. Yo no he dicho eso, cabrero. Enténdame. Mire, si quiere hacer un reclamo... ¿Quién sabe cómo hacerle un reclamo? Si ustedes todos... Ustedes se conjugan con todos. Yo no me confundo. Ah, entonces acá es el responsable como civil o uniformado. No, pues si mira como... Ni siquiera va a parar. Bueno, y aquí obviamente es un video donde se muestra un señor que, bueno, no tengo por qué decirlo, pero atropelló al perro o al policía y nunca se hace un responsable de nada. Ese es el problema. El problema es que cuando... Como son la autoridad, lamentablemente nadie los juzga. O sea, nadie los mete... O sea, nadie les dice nada, en realidad, honestamente. Entonces, claro, probablemente esta persona sea más joven que yo, el carabinero, y se cree la autoridad y cree que puede hacerlo porque está apurado o porque fuese. Miren, yo no soy nadie para juzgar a nadie, ya. Pero sí siento que lo que está sucediendo es bien complicado. No es un tema simple y sencillo. Yo creo que el día de hoy voy a dejar hasta acá esto. Pero espero que les haya servido a la gente que no está acá en Chile y que la gente que no está viendo esto a que se dé cuenta de que realmente esto no tiene todavía que hay una fecha de paro y que van a seguir sucediendo cosas como esta. Yo voy a seguir subiendo videos así, de esta forma, para que ustedes tengan un poco más de conocimiento de lo que está pasando. Y poco a poco iré dando mi opinión, porque no solo se trata del alza del metro, porque eso es una cosa. Pero hay más cosas de por medio que también están pasando que no deberían pasar. Así que nada, espero que entiendan de que por lo menos para mí no ha sido fácil. Y yo creo que para nadie ha sido fácil. Y eso más que todo. O sea, estamos un poco cansados de lo que tiene pasándose años en Chile y nadie hace nada. Así que nada, cuídense. Gracias.